El trabajo con miras al Censo de Población y Vivienda del 2024 no para. Actualmente estamos realizando la verificación y actualización de todas las viviendas registradas en construcción durante la actualización cartográfica estadística realizada en la ciudad de Trinidad. Este es un trabajo que viene siendo realizado por los técnicos de campo. Ellos utilizan equipos electrónicos portátiles con aplicaciones que incorporan el GPS. Esto para tener la ubicación exacta de las viviendas a verificar. En el INE estamos utilizando herramientas tecnológicas modernas que nos ayudan a optimizar el tiempo y la precisión de los datos que vamos a recopilar. Estas herramientas son aplicaciones para el registro de datos, aplicaciones para el monitoreo de datos y otras aplicaciones que nos permiten ubicar con precisión los datos que han sido registrados y el seguimiento de las brigadas y los técnicos que trabajan en campo.